El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de las Vigas realiza el operativo de panteones libres de abejas y avispas. Para evitar algún incidente a personas que acudan a estas fechas al Camposanto, las abejas serán removidas y liberadas a otro lugar. Pues nosotros hacemos este operativo, panteones libres de abejas y avispas, con la finalidad de que no se encuentren las abejas dentro de alguna tumba, o se encuentren en panales de avispa y sucede un accidente, les pican a las personas, ya que el 1 y 2 de noviembre acuden muchas personas al panteón, y siempre es por la flor, por el olor a flores, llegan abejas a los panteones y nosotros aseguramos los panteones del pueblo, ya que son dos, los recorremos tumba tras tumba buscando abejas, abejas que se encuentran se remueven a su hábitat, las llevamos a un campo libre y las soltamos. Por el momento se han removido tres enjambres de abejas africanizadas, uno en una tumba y dos en árboles. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.